Tuve que hacer otro porque no pude hacer un rápido, tratar de hacerlo un poco para que los hermanos lo logren entender. Cerrato, mire, usted comete el gravísimo error cuando usted coloca aquí, pero está bien, usted va a aprender algo de griego y yo no tengo problema de que usted lo entienda. Si a usted le gusta el griego y usted tiene el derecho de defender su doctrina y todo, yo no tengo problema, no quiero que ustedes piensen que yo soy un hombre malo, que lo que me gusta es humillar a la gente y todo, no, para nada. A pesar de que estoy totalmente opuesto a la doctrina de ustedes, uno aprende, uno comete errores, yo soy un profesor pero yo puedo cometer también errores, uno no es perfecto y en asuntos gramaticales está bien. Yo no lo voy a hacer en términos de burla a su persona, pero le voy a decir que el problema que usted tiene aquí es que este participio que está en nominativo, note que el artículo está también en nominativo. Si usted lo quería transformar así con este J, usted tenía que poner en este caso agapizantes, ¿verdad? Agapizantes, ese es el correspondiente, pero es un participio, no son verbos. No hable de tercera persona, singular o plural como mencionaste, porque el participio es de una forma no personal, así que usted no puede hablar de primera y segunda persona, los participios no tienen primera, segunda ni tercera persona. Un detalle es este. Luego, que aquí lo señale, usted como no pudo encontrar el plural, le anduvo un poquito cerca con el donpes. Sin embargo, aquí lo tenemos en participio nominativo singular, usted lo quiso hacer, el problema es que como usted lo encontró, un donpes, en realidad usted lo que tenía que hacer era simplemente quitarle aquí el ana. Usted convirtió este verbo, usted convirtió en anadidome, entonces tenía que dejarlo, por lo menos tenía que dejarlo así. Bueno, vamos a dejarlo como lo puso al principio para que lo vean anadontes. Después hay otro detalle, cuando usted quiere hablar de la excepción, usted utiliza afti, afti, que bueno, que usted evidentemente hizo el plural aquí de la tercera persona singular. Si bien es cierto, acto es pronombre, un pronombre que se utiliza como pronombre personal, pero también notemos que hay una situación que está junto a un sustantivo. No podía funcionar como pronombre, porque el plural le sustituye al sustantivo. Entonces tiene que tomar una función de determinante adjetivo. Si usted busca mismo, es un adjetivo. Y bueno, es interesante, es interesante lo que indica esto, porque eso resalta y enfatiza y da fuerza al nombre de Jesús. Quiere resaltar el mismo, el mismo, porque de él está hablando y es muy interesante porque este mismo, de una u otra manera, quiere contrastarlo con este, precisamente con este hoxeos o patiso. Entonces hay que también valorar lo que significa el mismo, porque enfatiza, le da energía, le da fuerza. Tal vez de pronto puedo leer acá, un poquito sobre la función que tiene este aptum, el mismo, perdón. Dice, para distinguir, para distinguir una persona o cosa y contrastarla con otra. Aquí interesante, para contrastarla con otra, evidentemente este escrito de Jesús, la está contrastando con ese otro nombre. Se usa para distinguir a uno, no solo de sus compañeros o discípulos, pero también de las cosas hechas por él. Cuando se usa para expresar oposición o distinción, se agrega a los sujetos implícitos en el verbo. Los pronombres personales, bueno, aquí los tenemos como nombre, no como pronombre. Dice que, pronásticamente se usa, evidentemente, yo mismo, es la misma persona, pero pronásticamente se emplea a, vamos a ver, si puedo ver aquí, agregado a los pronombres personales y algunos adverbios para imprimirles más energía a lo que se dice. Por ejemplo, yo mismo recibo el dinero. Destaca el valor enfático del pronombre, refuerza la significación del nombre o pronombre, destaca la identificación de quien participa en el hecho. O sea, hay, hay este, hay un, un énfasis y una fuerza que se le da a el nombre. Entonces, notemos que en este texto se quiere resaltar bastante fuerte porque se está hablando precisamente de Cristo Jesús anteriormente. El mismo, dice, y, y el mismo Señor del que está hablando, y, atención a esto, porque cuando ustedes ven el video del Señor Cerrato, quita la pronunciación de Él, quita la pronunciación de Él, y Él dice, utilizando otras versiones, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios, pero no dice Dios el Padre, sino dice Dios Padre, y notemos que aquí también tiene artículo. Pero elimina, elimina el Jo, además de eso, no sé de dónde tomó, de cuál escritura original tomó, agregar el que, y Él tiene agregado el que, usted ve que tengo aquí el texto de, me escriben Adán, de San Francisco de la Cueva, y no aparece ese que, no aparece ese que, entonces ellos leen, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios, y Padre, atención a esto, dice, y, ese que no está, y no pronuncia en Él, entonces, no hay honestidad de parte de este, de este unicitario, cuando Él agrega el que, y pronuncia un que, que no está, y el Jot que está, no lo pronuncia, entonces, nótese cómo le suena, y el mismo Señor nuestro, Jesucristo y Dios, Dios, digamos que, que no pronunciamos este, no hay problema, y Dios, y Padre, quiere decir, y Dios, el Padre, no, y Dios, y Padre, para tratar de dar la impresión, de que se está hablando de la misma persona, creo que, este es el detalle que tenemos, ese fue el apunte que hizo, no tengo más pizarra, tenemos textos, como les mencioné, que estos textos, habrán, ahí sí se, ahí sí se habla de que son la misma, la misma persona, tenemos el primer articulado, y tenemos el otro, que es el que no está articulado, entonces, si respetamos la regla, de Gran Richard, nos damos cuenta, de que no cumple, no cumple, tenemos aquí, ya, un nombre propio, sea como sea, el Señor Jesucristo, eso es un nombre propio, Jesucristo es un nombre propio, automáticamente se invalida, ya a partir de ese momento, no puede referirse a la misma persona, y aparte de eso, tenemos el artículo, que lo hace, otra persona, separada, de la primera, en todo caso, es como hace rato, quiso, de alguna manera, buscar, encontrar, una, una oración, que le pudiera dar a la zona, pero dentro de esta construcción, no es posible, en estas que tenemos aquí, sí, se está refiriendo, a lo mismo, los dos están articulados, pero son construcciones diferentes, aquí tenemos una construcción, oración copulativa, y aquí tenemos una, donde él mismo dijo, porque sucede, que ese él, a él, dijo Tomás, dice, respondiendo Tomás, y dijo, ¿a quién? A él, le está diciendo a él, le está asignando a él, a alguna característica, algún atributo, algún título, y él le dice, Señor mío, y Dios mío, y él puede continuar diciendo, y amado mío, y poderoso mío, y rey mío, y puede decir todo lo que quiera, porque simplemente está hablando de esta persona, ¿de acuerdo? Bueno, en todo caso, lo que tenemos ahí es un vocativo, una invocación, una apelación a esa persona, por eso solemos traducir y colocarle signos, signos de admiración. Bueno, bien, creo que es todo, me parece que les queda totalmente claro, lo que pasa es que 48 minutos, largos que él hace, no demostró absolutamente nada, aquí cometió esos errores, y vuelve a caer a lo ridículo, es animoso el amigo, se nota que no sabe griego, se nota que no sabe gramática, pero lo intenta, lo está intentando, y lo peor del caso, y ahora sí, voy a dirigirme a los hermanos, dignitarios, de la siguiente manera, vea lo que ocurre aquí con este unicitario, este unicitario, pretende saber griego y enseñar griego, y tratar de confundir a los demás, usted mi hermano, por no querer estudiar esto, usted no es que va a aceptar lo que dice el unicitario, pero como podrá estar rebatido de pronto, usted tiene que estudiar, por eso los estoy invitando, los estoy invitando a que ingresen a mi escuela, y que de esta manera ustedes se den cuenta, todo lo que él haga, y me parecería que lo haga así, bueno, si no lo quiere llevar a la pizarra, que lo haga acá, como lo hace en la computadora, y yo estaré siempre atento a todo lo que él está diciendo, y tendré que sacarlo de mi tiempo para refutarlo, puede ser que de pronto, si él es honesto, reconozca que todo su esfuerzo por tratar de defender la unicidad, ha sido infructuoso, y que se cae evidentemente, a veces también, a lo ridículo, cuando queremos, como en este caso, él pretende decir que para que aquí se esté hablando de dos personas diferentes, tiene que hacerse eso, no se rapto, no tiene que hacerse eso, lo que pasa es que usted no quiere entender esto, porque a usted no le sirve, le digo y le repito, el problema que ustedes tienen, es con la gramática, no es con el griego, porque ustedes no lo conocen, supongo que ya a partir de aquí, ahora aparece un profesor de griego, ahora van a correr ustedes a buscar un instituto, como cada hijo que va a los bautistas, al instituto, supongo que dirige lo que él va a estudiar allá, y necesitan un profesor trinitario, no hay que cosas más extrañas y paradójicas, un hombre que ataca a la trinidad, estudia un instituto trinitario, bendiciones a todos.